Hola a todos, amigos de Luján de Mariana. Estamos en una nueva entrevista desde casa, en esta ocasión yo desde la oficina y Albert desde su oficina. Y hoy, pues como digo, tenemos a Albert Cañigrala, una persona que conocía hace tiempo a raíz de cuestiones relacionadas con la economía colaborativa. Albert, muchísimas gracias por aceptar la invitación para hablar de tu libro, de tu último libro. Y lo primero que me gustaría hacer es pedirte que te presentases. Es una cosa que me gusta que hagan todos los invitados. No, pues yo lo que intento hacer es acompañar a empresas, personas, organizaciones a adaptarse un poquito mejor a estos mundos tan cambiantes, muy desde la perspectiva de los impactos de la tecnología digital, por un lado, es de donde salgo. También siempre de manera colectiva, a través de un colectivo, fue donde nos conocimos a través de Wisher, que venimos hablando de plataformas digitales desde hace más de una década, y con una mirada crítico-constructiva. La tecnología es buena, pero tiene sus lados oscuros y tampoco hay que esconderlos, hay que ponerlos ahí. Y nada, pues soy consultor, divulgador, profesor, depende del día, y autónomo. Vamos, conozco perfectamente la situación, yo también soy autónoma, o sea que ya hablaremos de todas esas cosas. Como decía en un inicio, la idea es charlar acerca de tu último libro, que se llama El trabajo ya no es lo que era, nuevas formas de trabajar, otras maneras de vivir. Y además creo que viene en un momento, no sé cuándo lo empezaste a escribir, si quieres ahora nos lo cuentas, pero yo creo que viene como al pelo, ¿no? También de todas las transformaciones que hemos vivido así rápidamente en los últimos meses. ¿Cuándo lo empezaste a escribir? Lo empecé a escribir en enero. Lo quería escribir en navidades, pero, bueno, navidades siempre es una época un poco convulsa, con familia, fiestas, amigos, al menos cuando se puede reunirse, y no tuve la ocasión. Por tanto, ponerme a escribir a escribir fue más tipo enero, principios de febrero, y lo primero que hace es una estructura. Realmente tardé bastante tiempo en estructurarlo, en buscar las fuentes. Esto, evidentemente, era antes de todo el impacto del COVID y del confinamiento. Y fue cuando, de hecho, las primeras partes del libro están escritas en un tren, yendo a dar unas formaciones a Murcia en tren. Tenía como seis o siete horas de tren, y estaba ahí escrito, escribiendo tranquilo en el tren, y luego nos confinaron. Y, bueno, tuve la ocasión de aprovechar el confinamiento también para acelerar la escritura del libro, y, bueno, hay partes relacionadas con el COVID, pero la reflexión y muchas de las fuentes son previas al COVID. Claro, tú haces una reflexión en cómo ha cambiado el trabajo en todos estos años, ¿no? Entonces, la primera cosa que me gustaría preguntarte es, ¿en qué crees que se diferencia el panorama laboral igual de mis padres? O sea, cuando tenían nuestra edad y el nuestro ahora, ¿no? El de la gente de mi edad, pues de 25 a 30, a 40 y pico años. ¿Cuáles crees son las diferencias más sustanciales? Bueno, hay una frase famosa de Tom Malone, un profesor del MIT, que está escrita en el libro, pone, ¿no? Mi padre tenía un trabajo, nosotros, nuestra generación va a tener siete trabajos a lo largo de su vida, y hemos ido cambiando, y nuestros hijos van a tener siete trabajos a la vez, o siete fuentes de ingresos a la vez. Yo creo que eso es un buen resumen de lo que está ocurriendo, y hasta cierto punto también de la expectativa laboral. Yo creo que hay una parte de nuestros padres, en mi caso, mi padre, pues yendo, siendo profesor de una escuela, de un instituto durante toda su vida, era su expectativa de una buena carrera laboral, y poder desarrollarse dentro del marco de esa empresa, en este caso una escuela. Yo creo que tanto tú como yo, pues nuestra expectativa ya no era estar siempre en el mismo sitio, aunque probablemente la narrativa que habíamos oído durante nuestra educación fuera esa, pero ya veíamos que mucha gente cada cuatro años, cinco años, cambiaba de puesto, cambiaba de empresa, iba a vivir fuera, regresaba, ¿no? Y eso es lo que se entendía como una vida laboral rica, diversa, y además que permitía un poco, pues la famosa, ¿no? El ascenso, que no era en una organización, era como ir saltando un poco en zeta. Lo puedes ver en los LinkedIn de mucha gente, ¿no? Y creo que hacia donde vamos, pues bueno, habrá una relación más fragmentada entre los empleados o los trabajadores, perdón, y las empresas que los van a contratar. Nos pareceremos un poquito más a, por ejemplo, al tipo de trabajo que hacen los cámaras de televisión o los especialistas de audio o los que montan luces en conciertos, donde, bueno, puede que tengas una relación con una productora, pero también con otra y, bueno, un poco más diverso. Y el reto es importante. Eso te quería preguntar. ¿Tú crees que vamos a un mundo, por así decirlo, como de freelancers, de autónomos, de self... Sí, self-employed hasta cierto punto, porque al final no trabajamos para alguien, pero ese alguien igual, o con ese alguien igual no firmamos un contrato laboral, sino que simplemente es un acuerdo puntual de obra y servicio o una cosa muy puntual o que a la vez, como tú decías, ¿no? Estamos compatibilizando con otras cosas. Sí, yo te diría que vamos a un mundo con diversidad de relaciones laborales. Ahora parece que hay una única manera canónica, correcta de trabajar y es la que tus padres buscan buen trabajo. Un buen trabajo es un horario completo, un único empleador, a poder ser durante muchos años. Esto seguirá existiendo. Del mismo modo que seguirá existiendo esta carrera en zigzag que nosotros hemos venido haciendo, probablemente, y habrá que incorporarse un grupo de personas que va a trabajar más en este modo freelance. Yo creo que esta diversidad, esta riqueza es interesante porque hay empresas, hay proyectos que requieren distintos tipos de relaciones. Por tanto, pensar que habrá un único tipo, creo que es la primera cosa que debemos quitarnos. Habrá diversidad. Y yo como persona, en mi idea laboral, puedo pasar en fases distintas donde va a predominar más un tipo de relación laboral u otro tipo de relación laboral en función de mis intereses, mis necesidades, mis cualificaciones, dependerá de muchas cosas. Claro, en el libro yo me... Los dos primeros escenarios, entre comillas, son más o menos conocidos. Claro, y me centro más en explorar cómo hacer que este tercer escenario de freelance, de trabajadores autónomos, independientes, con una vida laboral más fragmentada, no sufra ni de un lado narrativo, que no sea visto como una manera peor de trabajar, porque mucha gente puede llegar a tener una buena vida laboral trabajando de esta manera, si hay una buena estrategia, si sabes hacerlo bien. Luego, también desde el punto de vista normativo, porque hay un desequilibrio importante entre las maneras tradicionales de trabajar y estas nuevas maneras de trabajar. Desde lo narrativo, desde lo normativo, hay que ir equilibrando, y es un poco lo que intento explicar. Y evidentemente hay muchos retos de trabajar de esta manera fragmentada. También recomiendo mirar industrias, como digo, medios de comunicación, audiovisuales, artistas, músicos, que ya llevan años trabajando de esta manera, y se han ido muchas veces en un modo bastante precario en algunos sectores, con lo que tenemos que ver cómo actualizar la regulación de manera que, de partida y no sea precario, podamos buscar otra manera. Y luego los sistemas de protección social también adecuarlos. Un caso muy concreto que estaba discutiendo el otro día era, por ejemplo, hablamos mucho del desempleo, que es una cosa binaria. Claro, si tienes en la cabeza que tienes una sola fuente de ingreso, es 0,1. Tienes ingresos, no tienes desempleo, estás desempleado o desempleada, y tienes ese mecanismo. Pero cuando estamos pensando que vamos a tener cuatro fuentes de ingresos de 500 euros, resulta que voy a ir fluctuando. Está como una media de 2.000 euros al mes, pero puede que un mes me caigan 500 euros porque ese cliente no llega, o esas clases no salen, o lo que sea. Pues en vez de hablar de desempleo, hay gente que está empezando a hablar de un seguro de ingresos, que yo pueda, sea público o privado, o sea, pues bueno, si yo quiero tener una cierta estabilidad en nivel de ingresos, pues bueno, digo, voy a buscar mecanismos de ahorro a largo plazo, mecanismos ya digo públicos o privados o colectivos, hay que buscar la manera, pero eso es un cambio de concepto, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que intento explorar. Y no digo que sea ni bueno ni malo, creo que hay que explorarlo y ver qué impactos tiene pensar de esa manera. Un segundo, que me acabo de dar cuenta que se me está quedando sin batería, entonces lo conecto y continuamos. Como esto se puede luego cortar y pegar, perdón, ¿eh? Ah, tranquila. Justo me acabo de dar cuenta que me había quedado como oscura y era por la batería. Aprovechado de buscar, tenía algún libro por aquí, así que podré... Ah, buenísimo. Pues tenía que ir a correos a mandar algún libro. Genial. Vale, pues ya estamos. Pues en la línea de lo que comentabas, quizá no tanto de la parte de la narrativa, sino la parte de los, no sé si decir amenazas o problemas reales que puede tener esas nuevas formas de trabajar, tanto el hecho de tener muchos trabajos, no solo simultáneos, sino también a lo largo de la vida, como el que la relación, por decirlo de alguna forma, puede llegar a ser no más inestable, pero más esporádica. Claro, ¿qué problemas concretos o qué riesgos concretos le ves tú a eso, no? Apuntabas a algunas... Apuntabas más como a soluciones, no que a riesgos concretos, pero me gustaría saber como qué riesgos concretos le ves. Te lo puedo hablar de primera persona, porque en WeShare trabajamos así desde hace tiempo. Yo soy una persona con una vida laboral muy fragmentada y con multiplicidad de clientes. Te diría que hay varios temas. Uno es identitario, saber quién eres, a qué te dedicas, ¿no? Porque cuando te preguntan, ¿y tú qué haces? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y claro, no, soy conductor de tren, soy peluquero, soy lo que sea. Es muy fácil. Cuando tienes una vida laboral fragmentada, lo primero es saber tener una identidad. ¿Y por qué? Porque es como el punto de partida del resto de las cosas. Luego hay un tema relacionado con los ingresos, la estabilidad de los ingresos. Estamos acostumbrados también a un salario, lo que nos gusta de un salario es que es adictivo, es una de las cosas más adictivas de la vida, por eso la gente se queda en una relación laboral tradicional, porque el salario engancha. Claro, pues ahí saber gestionar y tener una estrategia financiera alrededor de unos ingresos que van a fluctuar, te parece más a una microempresa donde tú no quieres poner todos los huevos en la misma cesta, quieres diversificar un poco las fuentes de ingresos de los posibles clientes, pero bueno, ahí tienes que tener ahorro, tienes que desarrollar una estrategia alrededor de eso. Luego ya digo, a nivel de acceso a sistemas de protección social, depende de los países. En España, la verdad, no diría que no estamos tan mal, es decir, el ser un autónomo en España, aunque nos quejemos mucho, la cotización, nos equipara bastante a un asalariado comparado con países de nuestro alrededor, pero igualmente, por ejemplo, el tema del desempleo es posible, pero es muy difícil de activar, el nivel de autónomos que consiguen activar el mecanismo de desempleo es anecdótico, aunque legalmente lo tengamos. Pero, por ejemplo, hay maternidad, paternidad, cosas que están, como vamos cotizando, pues tenemos derecho a ese tipo de beneficios sociales. Y luego te diría también, por ejemplo, la carrera laboral, estamos muy acostumbrados adentro de una empresa, como decíamos, la famosa escalerita, ¿no? Y esas oportunidades salen muchas veces de una relación permanente en una estructura y con un conjunto de gentes, muchas veces casi de manera medio aleatoria, tomando un café, alguien te propone algo o un proyecto va muy bien y un jefe te asciende, o, ¿no? Es decir, pero necesitas como una cierta permanencia. Diseñar de una carrera laboral con una vida laboral fragmentada no es nada fácil. Tienes que también ser muy consciente de lo que estás haciendo, qué proyectos escoges, con quién trabajas, y yo lo que he descubierto, ya digo, por experiencia propia, es que la mejor manera de afrontar este tipo de retos, y aquí me he parado, hay más retos, pero para dibujar solo algunos, la mejor manera de afrontar estos retos es de manera colectiva. Por eso, entornos como Wisher, donde nosotros legalmente somos una asociación sin ánimo de lucro, no tenemos empleados, no hay ninguno, tenemos una junta, porque tenemos que tenerla, un presidente, un vicepresidente, tesorero, secretario, que ninguna de estas posiciones es remunerada por los propios estatutos de la asociación, y todo el mundo es autónomo. Lo que hacemos es colectivizar la marca, en este caso, por tanto, la reputación del conjunto de personas de Wisher, por tanto, cuando voy al mercado no estoy yo vendiendo solo, a nivel identitario, aunque yo dé clase aquí, dé clase ahí, ahora esté escribiendo un libro, haga un evento, resulta que todo lo hago en el marco de Wisher. Bueno, y para esto, para aprender y para tener una carrera laboral, pues también me da una cierta estabilidad. Esos colectivos de autónomos creo que se van a ser bastante clave, que son una especie de neogremio, si quieres incluso, pues para mí van a ser los protagonistas del futuro del trabajo, más que los trabajadores autónomos aislados, independientes y tal, que se habla mucho en términos de una única persona y eso es muy pesado en hablar de los plurales. ¿Y tú crees que la educación que recibimos en la actualidad, sobre todo la formal, nos prepara un poco para ese mundo tan diferente, ese mundo laboral tan diferente al que estábamos acostumbrados? No, para nada. Creo que tú estás bastante integrada en ese ámbito y has desarrollado bastante actividad y activismo en ese aspecto. Desde Parvulito, si quieres, cuando vienen los padres y las madres de otros niños y niñas, casi siempre vemos un tipo de trabajo muy tradicional, la madre o padre, enfermero o enfermera, volviendo al mismo conductor de tren, lo que sea, fontanero, pero gente que tiene una medida laboral, porque es lo que sigue siendo mayoritario, no nos expone a este tipo de otras realidades, a otras maneras de trabajar, realmente, y muchas veces desde un punto de vista narrativa, incluso en la universidad, es no, vete a una gran consultora a trabajar, vete a una gran empresa, esa es la salida buena. Las otras salidas siempre son peores, pero son como, bueno, si no consigues lo bueno, siempre te quedan otras maneras de hacer las cosas, ¿no? Y claro, y nadie te prepara para ser un autónomo, te usabes de la carrera y no sabes hacer una factura como Dios manda, o muchos, si has hecho algo de ADE, pues hablarás de un balance, alguna cosa de estas y hacer algo de presupuestos, pero si la factura lleva IVA, si no lleva IVA, si no sé qué, bueno, alterarte a los sitios y lo que decía, encontrar un espacio de trabajo, encontrar compañeros, las habilidades blandas de comunicación, de negociación que necesitas para una vida laboral de este tipo, donde vas a tener mucha red, claro, tú vas a tener como entrevistas de trabajo cada tres semanas, entre comillas, pero tienes que ir convenciendo a gente que quiere que trabaje contigo. Como ves, estamos bastante distantes de lo que necesitamos, ¿no? La escuela se modelizó a partir del New Deal americano como un espacio donde salían trabajadores para ir a la fábrica y está modelizada, incluso hay las típicas fotos de las escuelas un poco más antiguas que no son tan distintas de las actuales, ¿no? A los trabajadores en la fábrica en filas y en las escuelas a los niños en filas también. Por tanto, tenemos un camino, por suerte, ya digo, hay escuelas que ya están pensando de otra manera, trabajando en proyectos, trabajando en equipos, pero yo creo esta parte de cómo ser una microempresa como autónomo y un colectivo aún falta, aún no lo he visto. No, y además estoy, o sea, me resulta muy familiar todo lo que tú estás diciendo porque mi situación laboral es muy parecida a la tuya, con lo cual corroboro todo lo que dices. En este proceso de transformación del que estamos hablando, yo creo que hay una cosa que ha tenido un papel muy importante, que es el surgimiento y sobre todo la expansión de las TIC. No sé si estás de acuerdo y si estás de acuerdo digamos qué papel en esos cambios han tenido. Bueno, también el Internet, todo lo asociado a las tecnologías de la información y la comunicación, pero incluso todas estas novedades tipo el Internet of Things y toda esta cosa. Sí, sí, son claves y como bien decía en la introducción, yo vengo de ahí, soy de formación ingeniero y llevo años mirando las TIC, las plataformas digitales. Déjame dar un salto histórico para atrás y decir que cuando hablamos de revoluciones industriales ha sido cuando ha habido una introducción de una tecnología que ha cambiado la manera de producir y el tipo de relación que se establecía entre empleadores, propietarios de las herramientas de producción y la fuerza laboral que se ha necesitado para hacer funcionar esas máquinas. Y ahora estamos en una fase de esas, por tanto, y siempre que ha habido un cambio de este calibre, ha habido un cambio social importante también y dará un cierto vértigo, pero hablando de la primera revolución industrial que es la más conocida, pues el paso de una industria agrícola y rural a la ciudad, a la producción en masa, a ser consumidores, bueno, y al sistema social que vinieron más tarde, pero la escuela, pues este tipo de cosas aparecieron por ese cambio que vino dado por la tecnología. Ahora, lo que estamos viendo es como la tecnología digital lo que hace es reducir de manera drástica lo que se llama en términos económicos los costes de coordinación. Hay una teoría económica de Coase, que ganó el premio Nobel hace años, que habla de la teoría económica de los costes de transacción, que dice una empresa internaliza aquellos recursos que le es muy costoso ir a buscar al mercado. Por tanto, si yo necesito un secretario o una secretaria, porque cada mañana necesita a alguien atendiendo el teléfono, abriendo la puerta y respondiendo llamadas, no quiero ir al mercado cada mañana a buscar a ver quién quiere trabajar conmigo, sino lo voy a contratar. Y lo que estamos viendo ahora es que este nivel de coordinación de buscar a alguien cuando lo necesito con las transacciones digitales se está haciendo muy ágil con tres, cuatro clics puedo llegar a contratar a personas, algunas veces desconocidas, otras son simplemente gente que ya tengo en el entorno y esa idea también de siempre voy a contratar a un distinto. No, eso es mentira. Si he trabajado bien con un diseñador o una diseñadora no va a formar parte de mi plantilla pero lo tendría a tres clics de distancia. Por tanto, cuando lo vaya a necesitar la semana que viene lo tendría muy accesible y simplemente tenemos que ponernos de acuerdo probablemente en la parte financiera y a la hora de remuneración lo tenemos claro, es un tema más de tiempos, de entregas y eso es lo que tenemos que gestionar. Y va apareciendo incluso para las empresas de un cierto tamaño que hacen esto a gran escala. Hay un sistema que se le llaman los Freelancer Management System donde lo que hacen es una gestión con software, internet artificial, algoritmos, big data, estas cosas de esta fuerza laboral interna por un lado y externa. Imagínate un 50-50. Tienes 50% empleados y 50% externos y vas ejecutando proyectos en base a esta bolsa común que a veces ya no son ni personas, sí que son personas evidentemente, pero la visión que hay en el sistema es de habilidades. Por lo tanto, tu organización ya no es un conjunto de personas, es un conjunto de habilidades que tienes las personas. Y bueno, ya digo, hay cambios en el management y todo esto es posible por como bien apuntabas por las tecnologías digitales, por las TIC y si aquí además le ponemos por robot y otras cosas con el IoT que apuntabas, pues se amplía, pero para mí es que lo pones en la misma fuerza laboral y tú decides si quien hace ese trabajo es un empleado, una persona externa, un algoritmo o un robot en función. Incluso ese robot puede ser tuyo o puede que lo alquiles. Por tanto, veremos que se construye bastante bajo demanda. y para terminar, como también comentábamos al principio, de repente cuando empiezas a escribir el libro sucede una cosa que se llama coronavirus, que imagino, no sé si en algún momento te hizo, digamos, se metió dentro de tu reflexión o cómo fue, pero yo creo que ha tenido un impacto, no sé si de alguna manera como catalizador de cierto tipo de transformaciones que ya estábamos viendo en el mercado laboral. No sé, ¿tú qué opinas? Si crees que realmente ha sido un catalizador para cierto tipo de dinámicas que se estaban produciendo. Sí, para mí primero fue un momento de freno, es decir, cuando cambiaba, cuando al principio que fue todo como muy dramático y era muy apocalíptico en muchos momentos, también tuve dudas de si tenía que escribir el libro o no, en el sentido de, bueno, ¿es lo que tengo que hacer ahora o tengo que dedicarme a otra cosa o ayudar a la gente a hacer? Y al final, pues bueno, sobre todo viendo, de hecho en el libro sale un tuit de Janis Roca, que es un consultor de Barcelona, que decía, ¿no? La oportunidad de cambio muchas veces sale de las crisis, de las grandes crisis del momento que la gente se plantea, ¿no? Y por tanto, no desperdiciar una crisis como esta y yo me he propuesto con este libro, pues aportar más preguntas que respuestas, pero sí un mapa entre hacer cierta reflexión y decir, bueno, ya que estamos en esta situación de cambio, de interregno, entre una cosa que era que estaba decayendo y una cosa que están haciendo y aún sabemos qué forma va a tener, hagámonos preguntas, ¿no? Por ese lado ya me impactó en el trabajo y en la estructura del propio libro. Luego, además, me voy a gustarte la página, está en alguna parte de por aquí, pero hoy tengo un capítulo que sí que habla de que hemos aprendido, sobre todo la parte, ¿no? En el diseño de futuros, que habla de que el futuro no es lo que era, no sé, bueno, se va al revés, creo, y de repente el COVID, supongo que lo pondré al revés, y ahí, por ejemplo, pues exploro qué hemos aprendido gracias al COVID desde un punto de vista de los fallos del sistema laboral, como muchas personas con trabajos temporales, con contratos temporales, estaban fuera de los ERTE, por ejemplo, estaban completamente desprotegidas, como las mujeres, sobre todo, porque es un sector muy feminizado de la limpieza que está en el régimen de empleadas del hogar, no tenían derecho a ningún tipo de ayuda hasta dos meses y medio después que se activó, cómo los autónomos también se tuvo, ¿no? Es decir, cómo toda esa fuerza laboral que sabíamos que estaba ahí y que tenía problemas se nos ha puesto encima de la mesa o delante de la cara y era muy evidente esa necesidad de que esta gente en momentos de, tenga un nivel de protección similar de los empleados, ¿no? La parte de empleados fue muy fácil, entre comillas, de activar porque había mecanismos previstos, no había esos mecanismos previstos para otro tipo de fuerza laboral, ¿no? Eso fue muy obvio y muy evidente. También ha sido muy evidente que muchos de los trabajos esenciales los tenemos muy mal valorados económicamente, ¿no? Todos aplaudir a las ocho de la tarde a los trabajadores que estaban ahí en primera línea, sanitarios, repartidores, gente en los almacenes, logística, que sabemos que son sectores con salarios bajos. En cambio, mucha gente estaba teletrabajando y podía mantener su empleo en una gran empresa en temas de marketing que socialmente y a nivel de remuneración está muy reconocido, resulta que vimos que no era tan esencial, ¿no? Esa polarización del mercado también lo hemos visto en este aspecto. Hemos visto como las plataformas han sido un mecanismo donde mucha gente de manera muy natural, mucha gente ha saltado a Wallapop, a Mil Anuncios, porque es lo que conocían, a buscar algún tipo de trabajo. Luego han descubierto otras plataformas. Hemos visto plataformas como Nanify, que es de cuidar, es de canguros, como se reinventaban en 24, 48 horas para ofrecer canguros en línea, ¿no? A toda la gente que estaba en casa, de manera que los padres y las madres pudieran trabajar mientras los niños estaban atendidos en distancia. Ha sido un catalizador brudado de un montón de este tipo de tendencias y cosas que vemos en el teletrabajo mismo, ¿no? Que también no se puede hacer, no se puede hacer, todo el mundo teletrabajando en tres días, no, en tres semanas si quieres. Y ya digo, esta velocidad también ha permitido ver fallos, cosas que no estaban preparadas. Y en este sentido, ya digo, sobre todo entender que muchos de estos cambios fuertes que ha habido a nivel de las relaciones laborales vienen de grandes crisis. La del 29, el crack del 29 americano generó el New Deal que es el principio y el de la Wagner Act que son los principios de los sindicatos de la negociación colectiva fuerte y del sistema de protecciones sociales, Pues ahora estamos en una fase de estas donde tenemos que replantear algo a estas cosas. Pero sí, ha sido un catalizador y está siendo aún, yo creo que nos queda aún un rato. Por no, o sea, quedándome con esto que decías del teletrabajo, aprovecho que nos quedan un par de minutillos para incidir un poco más ahí. ¿Por qué crees que siempre hemos sido como tan reticentes? A mí me da la sensación que en España hemos sido particularmente reticentes al teletrabajo y yo creo que nos hemos dado cuenta que, bueno, pues que si de repente de un día para otro te toca hacerlo, pues nada se derrumba, ¿no? Y las cosas pueden seguir funcionando, trabajando desde casa y eso, pues bueno, a algunas personas les puede ayudar a conciliar mejor a otras todo lo contrario, ¿no? Pero, ¿por qué esa reticencia a aceptar ese tipo de cosas que se estaban viendo que funcionaban en otros sitios y en otro tipo de trabajos? Sí, bueno, yo creo que la cultura de gestión de muchas empresas, bueno, primero digo, entender que el tejido español es de pymes y micropymes en un alto porcentaje, por tanto, realmente en ese entorno mucha de la presencialidad es importante, es casi una, ¿no? Por tanto, también cuando se habla, tenemos en la cabeza las grandes empresas porque son muy visibles, pero no conforman el cuarenta y pico por ciento del empleo, el sesenta y pico creo que llega de las pymes y micropymes, Por tanto, ahí también entender la estructura que tenemos económica, luego la cultura laboral que hay encima de todo eso, la presencialidad y bueno, pues esto depende mucho de las culturas, estos horarios absurdos que tenemos también en España para muchas cosas y que, bueno, también podemos hablar, ¿no? de la parte social, nos gusta vernos, relacionarnos y yo creo que un espacio de encuentro con las personas con quien trabaja es importante. Lo que creo que hemos descubierto es que no tiene que ser siempre el mismo sitio y de manera permanente, es decir, parece que, y la gente tampoco le gusta trabajar desde casa, ni tú estás en casa ni yo estoy en casa, estos momentos, aunque hablemos de entrevistas desde casa, pero en casa muchas veces, mucha gente no tiene un espacio adecuado para poder trabajar, ni una buena silla, no tiene una buena wifi, no tiene una buena iluminación, lo que sea, ¿no? Como dices, sea por perro, sea por niño, sea por lo que sea, también puede que no tenga la tranquilidad suficiente. Por tanto, yo creo que hemos descubierto, primero, que lo de trabajar en casa puede que no sea la mejor idea, trabajar en otros sitios o desde cualquier sitio me parece más interesante, ¿no? En inglés hablan del work from home o el work from anywhere, ¿no? Ya como un concepto un poquito más avanzado y luego esta hibridación de, bueno, un día trabajar desde casa o desde cualquier sitio o me encontraré con mis compañeras en un hotel porque estamos lanzando un proyecto y es importante que vayamos a la oficina los jueves y los viernes por la tarde por algo o una semana voy y otra no. Bueno, todo este espectro no es esa cosa que parecía inamovible, ahora estamos abriendo todo un espectro que no es, de nuevo, no es oficina o casa, se abre un espectro de grises, de espacios y momentos de encuentro con mis compañeros de trabajo pueden ser interesantes. Muy bien, pues reflexiones muy interesantes, recomiendo a todos leer el libro, recomiendo también que sigan a WeShare, que hacéis cosas muy interesantes y nada, agradecerte a ti una vez más que te hayas animado a participar. Un gusto y nada, encantado de contribuir lo que pueda y gracias que las reflexiones sean interesantes te digo, ahora mismo estamos más en buscar las preguntas acertadas que la respuesta, que tenemos que preguntarlas. Bueno, yo creo que la modestia en ese sentido, no sé si llamarlo modestia o el tener los pies en el suelo y no creerse así con la capacidad de dar respuesta a todo, yo creo que es muy importante y a veces las preguntas ayudan mucho más que las respuestas, así que estupendo, muchísimas gracias. Gracias, hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.